Y hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Work at a Pizza Play Y no sé qué está haciendo esto, señorita A ver, ya, por favor, señorita, deje de estar haciendo sonzadas Por favor, deje de estar gastando la masa Que, mire, ya se llenó de... Dios mío, no, 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 que no se llene de bichos, que no se llene de bichos Desperdició un montón de masas, o sea, ¿ustedes viven todo lo que había ahí? Al menos hizo una pizza de queso Al menos una, pero faltan masas, tenemos que ir a traer masas para las pizzas Bueno, he estado jugando un poquitito fuera de cámaras, la verdad es que no mucho Jugué, pues, poquito Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es mucho dinero el que se necesita para la siguiente casa Entonces, no sé si primero juntar para la siguiente casa y después adornarlas O adornar y después juntar para la siguiente casa ¿Ustedes qué piensan? Yo la verdad es que no lo sé Podría comprar algunas cosas ahorita con lo que tengo Pero, creo que no tengo suficiente espacio En serio, doble tiempo y sin masa Muy bien Doble tiempo y sin masa Pues no voy a poder hacer muchas cosas ¿What? ¿What? Esta bug, esta bug, esta bug, esta bug Esta no Esta tampoco, esta sí está Esta no ¡Ay, no puede ser! Se me quemó una por estar aquí Oigan, es que vieron ese bug Vale, este Esta no Y esta aquí Vale, aquí, perfecto La conversación ¿Qué? ¿Estaba atendiendo a un cliente desde aquí? Uf No puede ser Vale, esto Y esto Pues no tengo ¡Oh, ya están trayendo masa! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Así yo puedo ir haciendo esto mucho Más Más Rápido Vale, otra de queso Y una de Salchichón ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale, aquí Aquí Y aquí Esto, salchichón De pepperoni sí Sí me piden Pero No es tanta Así que Vamos a tratar de hacerlo Lo más rápido Posible Vale, queso Salchichón Perfecto Esto Y esto Y vamos a meter esta Y esta Voy a esperar hasta que estén Porque Ya no sé ni lo que me hace falta hacer Porque Como no hay nadie empaquetando Necesito que empaqueten para poder Mira Mira la señorita En lugar de estar empaquetando Ahí haciendo Nada Hoy no hay cajas Para empaquetar En serio En serio Me estás ¡Dios mío! Yo me quiero apurar Con el doble tiempo Y no es posible Vale, tres Creo que sí Hay alguien de proveedor Y sí está trayendo cosas Pero creo que De muy De poco En poquito Entonces Bueno, mientras siga trayendo cosas Y alcance Pues todo va a estar Bastante bien Vale, por ahorita Ya quitamos casi Pues sí trajo bastantes cajas ¿Eh? Porque quitamos todas las Las pizzas que había aquí ¡Dios! Espero que le dé tiempo Para ir y venir No, esta ya se enfrío No, esta no Esta no Esta Sí Ponlo en la basura No, ¿qué pasa? Se puede calentar Aquí no se desperdicia Nanay Nanay de Nanay Vale Aquí Perfectirijillo A ver si puedo Más cosas A ver si puedo Hacer más cosas A ver esto Esto ¡Ay! ¡No! Vale, sí Ahí los de queso Perfecto, perfecto Esto de acá ¡Uy! Ya trajeron más cositas Para ¡No, no, no, no! ¡Uy! Sálvela de queso ¡Que no! 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 ¡Sáquela de queso! Vale ¿Peperoni? ¿Qué? ¿En qué momento fue de peperoni esa? ¿Ustedes dieron en qué momento fue de peperoni? Porque yo no ¡Uf! Aquí Perfecto Aquí Aquí Y aquí A ver, espero que ellos la metan en lo que yo voy empaquetando Es que siempre que es el doble tiempo yo me estreso demasiado ¡Ay, vale! ¡Qué bueno que hay alguien trayendo cosas para la pizzería! Sirve para gente como yo que somos unos locos del trabajo Y queremos hacer de todo y al final nada Bueno, creo que sí hay repartidores Así que espero que estén repartiendo Y si no, ahorita yo voy a repartir Vale, por aquí ¡Oh! Creo que se les quemó algo Esto Perfecto Esto de acá Y ya se va a acabar el doble tiempo Así que solo me da tiempo de meter eso Y llevarme pedidos 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 ¿Cómo meten los coches hasta acá? Yo no entiendo Yo la verdad es que no entiendo ¡Ay, Dios! En serio que con el doble tiempo siempre me estreso A ver, vamos a empezar por pasillos Por pasillos A1 ¿Tengo para el A1? ¡No! A2 Para el A2 sí que tengo Aquí Perfecto Aquí para el A2 ¡Uy, ya no hay cocinero! ¡Dios mío! Vale, A2 listo Y para el A3 Por ahí ya acabo de pasar el camión para repartir, ¿verdad? Vale, el 3 ¡Uy, Dios mío! Oigan, a ustedes no les da atención cuando es el doble tiempo Para los que no saben qué es el doble tiempo Les explico El doble tiempo Sirve para conseguir el doble de dinero ¿Cómo es esto? Pues si por una pizza normalmente te dan No sé 10 monedas Por una normal te dan 20 Es como si todas fueran VIPs ¡Uy! Esa te caía la camiseta del canal Este... Si por repartir te dan, no sé 50 monedas No puedo girar mi coche Ahora Si por repartir te dan 50 monedas Te dan 100 Es un ejemplo, ¿no? En el doble tiempo Ay, perdonen si escucharon al ampi de fondo Pero es que son unos perros escandalosos Se los jurito Bueno, no se pasa que se los juro Ustedes ya lo saben Vale, por acá Y entonces sirve para conseguir más dinero Pero gracias al doble tiempo Las cosas se hacen más rápido Las pizzas se hacen más rápido Los clientes creo que están igual de tardados Siempre Y... Ya Pues repartir es igual de tardado Pero... Como las pizzas se hacen más rápido Puedes repartir más cosas Muchas más cosas Bueno, ma... Es que, ¿cómo les explico? Sí, pues si se hacen rápido las pizzas O sea, el cocinero Eh... Sabe cocinarlas Y la... Ay, perdón Y las hace rápido Me dio hipo Eh... Hay más pizzas para repartir Y el repartidor reparte más Obviamente Creo que... No sé si me estoy dando a entender Pero bueno A ver, en el C2 Aquí Uy, perfecto Aquí Esto Hola Su pizza Listo Y esto Perfecto Así que Vámonos Vámonos Quiero pasar a ver a la tienda de descuentos A ver qué es lo que hay Quiero ver Oh, ahí olvidaron algo Muy bien La pizzería ya no le va a faltar nada ¿Esto qué es? Ay, es un banquito Está bonito Oh Esto es de piñas Este es del 75 Ahí sí Oh 334 Está bonito A ver este Ay, este está bonito ¿Y cuánto cuesta? 709 Oye, este está más caro De hecho, para ese no me alcanza Aquí ya no Oh, ¿esto qué es? ¿Una mesita? A ver Mesa infantil Sí Oh Una tortuga 1300 Custom text A ver 300 Ok Y esto No sé, me gustó Esto de la piña ¿Ustedes cómo ven? De hecho, no sé qué tanto hay Eh, no Aquí, comprar Eh, decoración ¿Qué es esto? Estante Bonito Muy bien Ah, es esto En paredes Cuesta 945 Hay cosas muy Oh, y esta también está bonita Hay cosas muy, muy bonitas Y de hecho, este de piedra me gusta Pero no sé si lo voy a utilizar Así que no sé si comprarlo A ver este Y este, este está bien Está bien bonito ¿Se imaginan este para la cocina? Está precioso Ah, me quedaré con las ganas Porque tenemos que seguir juntando para Bueno Dependiendo de lo que me digan Por ahora no me voy a comprar nada Pero si veo que les gusta eso Pues en un futuro puedo comprarlo ¿Qué están haciendo aquí? Vale, ya hay muchas cosas en la pizzería O sea, como muchas ¿Qué es eso? ¿Ven esto de aquí? Yo quiero ir a ver qué es eso Antes de regresar al trabajo Quiero ir a ver qué es eso Yey Llevamos como 548 Bueno, no como Llevamos 548 Y gracias al VIP Me van a dar un poquito más Agua detallada No, sí, agua detallada ¿Qué es esto? Es comida A ver Oh Encuentro, encontré comida Ah Me la tomé Y me, ah, muy bien Dios No sabía que Y de dónde salió esa comida Ahí ¿De dónde salió esa comida? ¿Alguien me lo puede explicar? Ah, yo quiero un coche así para mí Por favor Yo quiero un coche No quiero estar usando los de la pizzería Para mi beneficio A ver La cajera Ah, ahí está la cajera Ok Vale, la cajera está ahí haciendo cosas Eh Pues todos están haciendo cosas realmente Yo creo que me voy a empacar Ah, ah Pues no Entonces me voy a repartir Vale Reparto esto Esto Y falta una, ¿no? Vale, esta Perfecto Listo ¿Hay más? No, creo que no hay más Vale Vamos a hacer nuestros últimos repartos Ah, es que me encantaron esas paredes Bueno, la de piña me encantó No sé, es muy bonita Vale, aquí Esto Así que Así que Ay, me atoré Tindón La pizza Ay, mi coche Pensé que me habían robado mi coche En el 5 Está este Uf Ahí van con más cositas No nien Qué bueno No entiendo Me han preguntado en los comentarios Que por qué algunas tienen como de Navidad Pues la verdad Pues la verdad no sé Oye Oígame Este es mi coche Ay, señor grosero Ni, 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 ni Es un grosero ese señor Es un grosero Me robó mi coche Me robaría yo una Ay, pensé que se estaba conduciendo solo ese coche No, no, no Ya no quieras Está Ay, lleva una estampita Qué lindo Ya me voy Y le voy a cerrar ¿Puedo cerrar? Sí, puedo cerrar aquí ¿Creen que toque el timbre? ¿Ya se habrá ido? A ver Creo que Muy bien ¿Por qué nadie me avisa que tengo esto al revés? No sabía que tenía esto al revés A ver, vamos a colocarlo otra vez No sé si así A ver Yo me quiero asentar, por favor Por favor A ver, lo voy a quitar otra vez Y... No, esto no Eh, aquí Perfecto Y lo voy a girar así Pero ahorita me había podido sentar ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué la vida es tan cruel con mis sentimientos? A ver, aquí Ahí me debo de poder sentar Ahí Uy, ya me había sentado Ya me había sentado A ver, esperen No sé si debo quitarme esto Ahí Perfecto Pues así A la orilla de la casa Debería estar más pegado, yo lo sé Pero luego lo pego Pero bueno Espero que les haya gustado este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Oye Adiós 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 Adiós